Yo estaba entusiasmado y así lo manifesté, porque este era el mejor sitio del mundo para tener un centro de investigaciones. ¿Por qué? Porque al norte teníamos la Laguna de la Restinga, a cinco minutos, un ecosistema maravilloso para hacer todo tipo de investigaciones, etc. Y al sur teníamos Cubagua, otro ecosistema maravilloso, cercano, de tal manera que los que trabajaran aquí o estudiaran aquí más adelante tendrían a mano dos de los ecosistemas más interesantes, no solo de Margarita, sino de toda Venezuela y por algunas características de todo el mundo, porque representaban dos ecosistemas singulares.